y qué onda chicas y chicos bienvenidos a mi canal min color boy mi nombre es miguel y el día de hoy acompáñenme a un recorrido por la tienda de walmart y prichos miren que encontré ya los platitos de flor que tanto andaba buscando andaba buscando en este modelo el que dice happy porque viene en un color beige así súper bonito tienen el precio de 49 pesos estos platitos yo me traje de esos dos porque pues si quería también están aquí ya estos tazones les voy a mostrar la colección de 10 de mayo creo que ya estaba como completa ya estaba todo aquí exhibido ya pasó lo de día del niño perdón entonces pues ya aquí en esta sucursal ya tenían todo lo de 10 de mayo para que vayan comprando sus regalitos para sus mamás de el 10 de mayo para ustedes en este vídeo casi nada más que les voy a enseñar esta colección que ya algunas cosas ya habíamos visto pero bueno como estaba todo junto pues decidí grabarlo y aparte de que casi no hay novedades ahorita estas suichas como que tampoco me gustan tanto porque no traen tanta novedad sino que se enfocan ahorita en esta colección que es la del 10 de mayo en prichos tampoco había casi novedades también ahí les grabé poquito porque pues si estaba casi pues lo de siempre estos platos en color blanco también me gustaron un buen tienen el precio de 79 pesos y los más grandes en 109 nada más que los grandes vienen con este diseño el diseño me gusta o sea de verdad que se me hace bastante bonito si es algo que yo me compraría tal vez ahí para tenerlo también los tazoncitos mira este en beige es el que más me gusta como que me gustó el diseño y aparte de que el las florecitas o los detalles que traen no son tan invasivos nada más así son como detallitos entonces en definitiva yo me llevaría este que es el color beige tienen el precio de 109 pesos también los tazones están súper bonitos por si te quieres armar tu vajilla también aquí están en 99 pesos los vasos que son de cerámica vienen igual así en las mismas tonalidades eso fue algo que este año si me gustó que variaron el color de las tonalidades porque por lo regular siempre traen en color rosa y como puedes ver ahorita son tonos neutros también la taza mira qué bonita está viene con la palabra hop o esperanza y bueno pues esta igual tiene el precio de 79 pesos la blanca es la que viene así con el diseño un poquito más invasivo que bueno pues ya ya saben que hay gusto para todos y si a ustedes les gustan así pues aprovechen ahorita que están resurtiendo también algo que hay de novedad son estas tazas que vienen en diferentes diseños esa que viene con el vestido en la cita también esta que viene con un sombrerito y en color verde que igual está súper bonito este diseño tienen el precio de 99 pesos estas tazitas mira qué bonito y vienen con frases así súper bonitas igual también está está en color moradito que viene con un moñito bastante bonito igual que viene con la frase magia es creer en ti de verdad que son frases bastante bonitas hay por si la quieren rellenar de chocolates y dársela a sus mamis y envolverla así súper bonito o en una bolsita también ahí bueno pues te muestro que de estas tazas también ya llegaron aquí casi todos los colores que tienen el precio de 99 pesos está en azul también en morado rosita y en color lila bueno no es azul es un color aqua pero bueno ahí están también hay muchos sartenes ahorita estos me gustaron para mí tienen el precio de 499 y ve qué bonito el diseño me gustó que viene en este color así cafecito o en un color ámbar bastante bonito y por 499 pesos la verdad es que si se me hicieron como a buen precio estaban pesados si se sentían así como de buen material de buena calidad no sé si alguien de ustedes ya los tenga que nos diga aquí en los comentarios qué tal salen o si nos recomiendan esa marca también en 399 pesos está el juego de té que es de cerámica a mí de verdad que esta colección me encantó todo lo que viene en color beige me gusta cuando es el color blanco pero pues como siempre hay cosas en color blanco pues hay que aprovechar ahorita que pues la paleta de colores pues si es como que una novedad mira las tazas también qué bonitas están de estas igual hay en diferentes colores aprovecho para mandarle un saludo a alba ruiz que mi amiguita samantha del canal samantha gonzález me pidió que le mandara un saludo así que un saludo a alba ruiz muchísimas gracias por ver mis vídeos también muchas gracias a mi amiguita samantha por su amistad y bueno vamos a continuar aquí el recorrido como puedes ver aquí también ya están los individuales están también estos como bases que son de dos pisos a saben que era lo que no había en las charolas que son de igual desde el mismo material así de plástico y en 199 está también la variedad de estos estos como organizadores que vienen con diferentes frases también en 199 están estos que vienen ahí con su mantita bastante bonita las copas de verdad que a mí me encantan yo me voy a esperar como son productos como de temporada de 10 de mayo luego caen rápido en liquidación entonces si voy a estar súper pendiente de las liquidaciones de esta colección también ahí están estas cajitas que son metálicas tienen la tapa de bambú pero todo es metálico y vienen con el diseño así totalmente en beige y en beige con las florecitas también estos estos están en grande tienen el precio de 299 yo nada más había visto los que son como medianitos pero mira también está el cubo grande y está súper bien para organizar también está esta cajita metálica en 249 pesos ve qué bonita está viene igual con su tapa de bambú es igual de esta colección bueno el diseño es el mismo también está el reloj en este color salmón tan bonito o en este color rosita muy bonito también está en la variedad de dispensadores que como puedes ver hay de dos tonos este y tienen el precio de 119 pesos a mí mi favorito fue el color beige y también está el portacepillo en 99 pesos por si andas buscando también ahí está el set de spa que puede ser como adicionado a tu regalo también están llegando estos edredones o set de edredón que creo que es de doble vista y viene en color rosa en mezcla con café también ahí están los taburetes y esos apeluchados ya están en liquidación en 419.03 y estos que están enormes y de verdad que están hermosos a mí me gusta el color beige ya sabes que yo estoy obsesionado con todo lo que viene en color beige entonces ahí me parecieron hermosos aquí te doy una vista igual en general de todo esto de esta colección te recomiendo que si algo te interesa pues vayas a buscarlo porque ahorita están promocionando todo esto entonces puedes encontrar casi todo lo que estás viendo las copas los organizadores las cajas los platos los de flor que yo tanto andaba buscando por fin los encontré están chiquitos mira ahí se ven el tamaño así como que yo si me los había imaginado un poquito más grandes pero bueno pues por 49 pesitos están súper bien también te muestro que de la colección de hello kitty siguen llegando novedades mira estos cojines que tienen el precio de 499 pesos me parece creo que si ese fue el precio que enfoque y vienen en diferentes colores en los colores que ya conocemos el lila el azul rosa verde 349 pesos más bien hay hoy diciendo 500 pesos tienen el precio de 349 hay por si andas buscando están súper bonitos y súper pachoncitos y aquí en esta sucursal que es la de cuautla morelos por si se me olvidó decirlo están como que reorganizando los pasillos entonces la mayoría de los anaqueles estaba vacío te digo que ahorita aquí no hay tanta novedad pero vi esos cubiertos ese juego de cubiertos en liquidación por si andas buscando también aquí en 50 pesitos este mini bowl que ve que bonito está viene en color blanco también me encontré algunos vasos de diferentes personajes así como para los niños ahí están también las botellitas de agua desde 25 pesos los vasitos tienen el precio de 119 y los puedes encontrar también aquí de las frozen de diferentes personajes y ahora pasamos a prichos yo estoy en el prichos de cuautla morelos en el estado de morelos y también te grabé a poquito de lo que vi más interesante aquí lo de la sección de cocina que ahí habían varios utensilios los exprimidores ya sabes que también están los cortadores puedes encontrar muchos utensilios en diferentes diseños aquí todavía quedaban cositas de la colección de friends también están estas pinzas para las bolsas que están súper grandes vienen dos te recuerdo que aquí en prichos todo tiene el precio de 22 pesitos también están los cucharones que parecen como dinosaurios en diferentes colores los utensilios de repostería también aquí están estas charolitas para los peques para que les prepare su almuerzo o su desayuno también hay muchas cositas de vidrio como estas licoreras o aceiteras que están súper bonitas vienen así totalmente de vidrio también está este set de dos licoreritas que ve que bonitas están también están llegando nuevamente estas canastitas organizadoras como para el refri en color rosa gris y en azul esto si se los grabé porque sé que les va a interesar porque esas son bastante útiles y siempre las andan buscando en color rosita también ahí están estos organizadores mira y vienen de un plástico bastante resistente el acabado se ve bastante bonito entonces si tú andas buscando algo pues date una vuelta por tu prichos igual más cercano igual y encuentras hasta más novedades que yo no sé si solo sea en esta sucursal ahorita igual ya se viene que llegue lo del día del padre falta también que llegue lo de verano porque pues ya se acabó lo de la primavera te recuerdo que lo de primavera ya igual está en 10.02 también vi estas cajitas organizadoras que se parecen un buen a las de my shop que llegaron a walmart y bueno pues aquí en tan solo 22 pesitos y también había en color rosa también están estos organizadores la cajita organizadora que son bastante útiles para ahí guardar cositas también están estos de por aquí que son como de esta colección de acabado bonito viene en color rosa también ahí están las cajitas como para los cajones para que organizes todo bastante bien también ahí están los banquitos te muestro lo que queda de las colecciones wild de la de ajolotito de lo del 10 de mayo y mira de esta colección si están llegando varias cositas como estas bandejitas súper bonitas vienen color rosita mira como para que la pongas en el baño con popurrí ya sabes que el popurrí es casi como un aromatizante y siento que se ven muy bonitas también aquí están estas como para que organizes igual cositas en el baño o donde tú quieras yo nada más aquí te doy como que las ideas aquí también están estos creo que eran unos portabelas y bueno chicas y chicos esto ha sido todo por este video espero que te haya gustado si te sirvió te gustó te invito a que me regales un like también te invito a que te suscribas aquí a mi canal de youtube es totalmente gratis y me ayudarías muchísimo de igual manera si ya estás suscrito te invito a que actives la campanita de notificaciones para que así youtube te avise cada que yo subo un nuevo video sígueme en mi cuenta de instagram ya que por allá te subo contenido extra también te invito a que me sigas en mi cuenta de tiktok y te espero en mi grupo de facebook que aquí en la cajita de descripción te voy a dejar el link para que vayas a unirte no olvides decir que vas de parte de aquí de mi canal para que así te pueda aceptar ya que es un grupo exclusivo de aquí de nuestra comunidad y este video se va a comentar con emojis en color rosa y morado así que deja muchos emojis en color rosa y morado y nos vemos en un próximo video las quiero y los quiero muchísimo cuídate mucho bye